Come las verdes, las amarillas, las rojas, las azules y las de tutti frutti, es decir, se las come todas Entonces yo me puedo considerar una de estas serpientes, ¿no? Porque se las come todas, estamos en esas, en neta A la verde Buen culo Buen culo, eh Me ha mordido algo, espérate Me ha mordido algo, tío Más, 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 más No mames, qué intenso, qué peor, cálmate, cálmate Esto es en serio, esto es en serio, está peligroso a morir Dios mío, Dios mío, que no se repita como el cazador de cocodrilos, por favor, era mi favorito de la infancia Y cuando supe que se murió, entré en depresión, no mames Pobre Franco Sácate el teléfono, por favor, cógete el satélite, por favor Pero ya que iba a decir, sácate la verga, ya me había emocionado No tiene sentido Está aquí, tío, está aquí O sea, te acaba de morder un animal desconocido de procedencia completamente random Y te vas a volver a meter en el hueco, puta madre La saco, la saco Es una pitón, chavales Pitón Es una pitón de cabeza negra, tío Esto es espectacular Justo como me gustan pitón de cabeza negra Es una pitón de cabeza negra, tío Esto es lo que me ha mordido Por eso que no, por eso que no tiene dinero, tío Está, está, está interesante Puto video Ay, pero ¿por qué? No pensé que neta Yo pensé que era bait Yo pensé que era bait Y si se está chupando las Ahora sí que se podría decir que está chupando el sapo ¿Qué pedo con esto? Esto no se puede jugar, chavales Es la serpiente más venenosa del mundo Es una taipan del interior ¿No era la bamba la más venenosa? ¿La bamba negra? Más venenosa que esta No la hay Pero ¿cómo saben que es la serpiente más venenosa? O sea, ¿cómo la equiparan con otras Para saber que esa es la más venenosa? Tiene un veneno rapidísimo Tiene un veneno de activación rapidísimo Sí, dime en cuánto tiempo me mata Oye, yo quería saber en cuánto tiempo me mata Para saber cómo me voy a subir Porque si me conviene más con esa Mejor me la compro Ay, bonito Sabiendo que él está ahora mismo paralizado Pero a la vez tiene su arma secreta preparada Que es la cola La cola La cola y la rapidez que tiene Como todas las vidas en OnlyFans El arma secreta La cola Si yo me acerco Me voy a meter un coletazo Lo veis que en el momento que me acerco mucho Ojalá te pegue para que Para que no ande molestando el chiquitín Está bonito, está bonito Tendría uno No A la verga, güey Aquí tenemos al monitor Vale La siguiente La siguiente manera De defensa que tiene este animal No sé por qué Pero ver esto Se me antojaron unos huevos de iguana Son las uñas Vosotros fijaros las uñas que tienen aquí Esto no son uñas Estos son las uñas De mucha gente Que yo he visto Que yo he visto Que cuando os dice vuestra madre Que hay que cortarse las uñas los domingos Es porque yo he visto gente Que tiene las uñas así No te pases de verga, güey Pichuño Güey, yo también saldría corriendo Si un pinche señor random Llega donde yo estoy Y me agarra, güey Y así me pasea Como que si yo fuera Que un pinche bebé de 5 años Pues yo también saldría corriendo A la chingada, güey ¿Por qué hacen ellos? Dique no lo muerdo, eh No, no Ahí es cuando chupa el sapo, güey Chavales Tengo algo Que quería enseñaros Y os lo voy a enseñar de hecho Perfectamente Esto, chavales No, qué asco No lo chupes, no lo chupes Es una de las especies invasivas De este país Traídas por el humano Tuvieron muchísimos problemas Y ahora son una plaga Estaban los gatos salvajes Que matan todo lo que pillan Y luego está Sí El sapo de la caña ¿Cómo? Y es que se han juntado Los más rápidos Con los más fuertes Y han hecho un súper sapo Entonces el súper ¿Cómo que un súper sapo? ¿De qué mierda está hablando? El sapo es mucho más fuerte Mucho más rápido Y mucho más dañino Qué bueno que es muy tóxico Yo voy a hacer una cosa Que es pasarle la lengua ¿Por qué? Pero ¿por qué tienes la necesidad De chupar el sapo? O sea, sí está bueno chupar el sapo Pero no ese, güey Pero qué mal sabes, tío Pues es que ¿A quién se le ocurre ir a la selva Y chupar un sapo? Pues sí, no va a saber El sapo De la caña, chavales ¿Qué pasa si yo la toco? Ella lo que va a hacer Es que va a levantarse Un poco como una cobra Y va a hacer Mira ¿Lo veis? Hace el mismo movimiento ¡Wow! Ah, sí, es cierto Pero muy levesón Muy levesón Ella se va moviendo Y se va levantando Se va levantando ¡Wow! Lo único que tiene Para defenderse Son sus crocs ¡Jajaja! Hazme el puto, por favor ¡Qué cosa tan bonita que es! Ay, es que no le agarre su colita No mames No, hombre ¿Está preciosa o está preciosa? ¡Upa! Eso da miedo ¿Y esto? ¡Chuchi! ¡A chuchi! ¡A pachuchi! ¡Witá! Ok, ya esto me da un poco de cringue Yo no iría con una serpiente tigre Y le decía ¡A pachuchi! ¡Chuchuchi! Como le hago yo a mi hijo Cuando estoy jugando con él ¡Qué pedo! Esto es una de las serpientes Más espectaculares Que podamos encontrarnos en Australia ¿Por qué? A veces siento que este tipo de personas Que van por la selva buscando animales No es como que se los encuentran Lo traen en una bolsa En una mochila Y nomás cuando viene la toma Pues la tiran ahí La tiran ahí Hacen la toma Y dicen ¡Oh! ¡Qué espectacular! ¡Nos acabamos de encontrar esta especie! No sé por qué Porque siento que la traen en la mochila Y nomás la tiran ahí Y empiezan a interactuar Como es una serpiente reina Es una king Come serpientes Come su misma especie Come las marrones Come las taipanes Come las verdes Las amarillas Las rojas Las azules Y las de tutti frutti Es decir Se las come todas Entonces yo me puedo considerar Una de estas serpientes ¿No? Porque se las come todas Estamos en esas En neta A la verga En cuanto se cabrea Se levanta Qué miedo Ahí está A la verga Qué pedo Parece una piña Hay otro aquí chavales Mira, mira, mira El hormiguero Es que está todo perfecto Uy, qué bonito A ver Yo os explico Chavales Mira otro Mira Ay, está bien bonito Ya podemos decir Este animal Que es un ejemplo De lo que es la evolución La evolución En diferentes países En diferentes continentes Veis que parece Que tiene una segunda cabeza Parece que tiene Esta segunda cabeza Con una razón muy determinada Cuando un animal Viene a cogerlo Ellos encierran La cabeza Entre las manos Y esto parece La segunda cabeza ¿Sabes? Pero porque este wey Tiene la necesidad De todo lo que ve Le mete el hocico Wey Porque todo Todo el tiempo Tiene la necesidad De probar Porque tiene que estar Chupando todo Ay, cabrón Guácala la media Wey, qué pedo ¿Ves? Cada día más Confirmo mi teoría De que traen a los animales En el bolso Y nomás los dejan Ahí para la escena ¿Cómo se te va a meter Uno de esos? ¿Cómo? ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Por la base del collar Qué pedo Qué pedo Mola mucho Puede saltar hacia adelante De hecho Si se cabrea Me salta hacia adelante Tiene estos dos colmillitos Delante Que son los que hacen ¡Ay, a la verga! O sea, qué pedo Él amenaza Amenaza Pero realmente No hace absolutamente Nada Está bonito Pero por donde Ven que no se le metió Por ningún lado Él lo metió Él lo metió Y lo ha... No mames Era una caída Como de Como de cuatro escalones Ese asculero Bájate y ponlo bien En el piso Ya te dio contenido Por lo menos O sea Por lo menos Este Despáchalo bien No mames Es la serpiente marrón Chaval Mucho cuidado Con esta serpiente Chavales Es una de las serpientes Más peligrosas del mundo ¡Ay, coagulantes! Desde principios de este año En el 2016 Han catalogado Esta serpiente Como la número 2 En veneno Han catalogado La número 1 La Taipan La número 2 Esta Y luego ya Las serpientes De mar ¡Oh, su puta madre! Lo que hace Es una especie De S en el aire Y se te tira Se me tira Y si no estoy atento Esta serpiente Te puede matar En cualquier momento Ven, ¿por qué les digo Que se termina Moriendo por un animal Así, no mames Lo muerde Y ya se pa' la verga Es muy rápida Y no va a morder Hasta que pueda Morder Pero no le voy a dejar Que me muerda Obviamente Porque quiero terminar De esta serie De regresar a mi casa No me puede morder Todavía Y yo no puedo más No, ya déjala en paz No mames Se acabó Si es que está pegando El salto Como si fuera un conejo No puedo, tíos La serpiente marrón La serpiente más temida En Australia Más que la Taipan Más que cualquier otra serpiente Chavales Y el ornitorrinco Y el ornitorrinco A chinga Bueno Nos comimos el bait Pero al menos Lo vimos chupar un sapo Más que la Taipan